Escribe en un papel amarillo tu nombre, guárdalo bajo tu almohada y mira lo que sucede después. Esto te va a sorprender muchísimo. Y es que hoy te vengo a revelar una técnica de manifestación para que puedas materializar dinero en tu vida. Déjame decirte una cosa y es que no importa, no importa absolutamente nada la situación que tengas actualmente con tu dinero. Olvídate de eso. Por muchos problemas económicos que estés manteniendo en estos momentos, quiero que alejes esos pensamientos limitantes y todos esos problemas que no te dejan progresar ni ver con claridad. Hazte este favor, me lo vas a agradecer mucho. Esta técnica es sumamente fácil. De hecho, lo único que vas a necesitar es un papel en amarillo, una hoja amarilla, un bolígrafo y, por otro lado, el perfume que tú utilices. Mucho cuidado con esta técnica porque funciona siempre. De hecho, yo hace unas semanas atrás lo puse a prueba nuevamente y me dio resultados como por arte de magia. Y es que esto es muy, muy poderoso. Es un ritual que te van a sorprender muchísimo los resultados. Muchísimo. Porque, de hecho, puedes materializar lo que tú desees, que tenga conexión directa con el dinero. Es decir, no necesariamente tiene que ser una cantidad concreta de dinero, no. Puede ser un nuevo empleo, mejor pagado, un aumento de sueldo, propinas, el cambio de una casa mejor para ti y tu familia. No sé, todo lo que suponga una oportunidad económica para ti. Un bienestar económico. Yo te sugiero que pidas una cantidad concreta de dinero. Es así como a mí siempre me ha funcionado. Esta técnica, como te comento, es muy fácil, muy sencilla. Sin embargo, presta mucha atención en el vídeo y hazlo paso a paso como te lo muestro. No te saltes ningún procedimiento porque entonces no se te va a dar. Bien, antes de revelarte esta técnica, me gustaría mucho, por supuesto, que le dieras al cuadro rojo de aquí abajo y opones suscribirse para así estar siempre al tanto con mis vídeos. Aquí traigo rituales, te hablo de metafísica, ley de la atracción y te traigo contenido espiritual que puede servirte de gran ayuda. Así que estaré encantada, por supuesto, de que formes parte de esta mágica y poderosa comunidad. Eres más que bienvenido, bienvenida al canal. Y ahora sí, sin más preámbulo, te voy a revelar cómo vamos a preparar esto. Pero antes te voy a revelar el significado del amarillo porque te estarás preguntando ¿y por qué un papel amarillo? Que por cierto, si no consigues papel amarillo, coge un folio en blanco y píntalo tú mismo previamente. Ya nos valdrá. Aquí lo importante es emitir esta energía. El color amarillo es el que va más conectado, es el más cercano al color dorado. El color dorado es igual a riqueza, éxito, abundancia, victoria, poder y además opulencia. Así que por eso estamos tratando este color. Además, es el color del sol, nuestro astro rey. Es el color de la positividad, de la alegría, la felicidad y la suerte. Por ello lo vamos a utilizar hoy a nuestro favor. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Así que te sugiero que busques un lugar muy tranquilo, puedes encenderte alguna velita, un incienso, no sé. Ayúdate con diversas técnicas para conectar con tu ser superior, para relajarte. Tienes que hacer este ritual muy confiado y al mismo tiempo muy relajado. Son dos emociones que tienen que ir de la mano para que esto se te dé. Si lo haces así, créeme y confía en que esto se te va a dar. Voy a encenderme un incienso, que este huele muy rico. Y ya vamos a empezar a arrancar con este maravilloso ritual. Bien. Hazlo a solas, en privado, libre de distracciones, personas ajenas, personas sobre todo más escépticas con este tipo de técnicas, porque a través de sus miradas, sus gestos, sus palabras pueden hacerte dudar y si nos hacen dudar, déjame decirte que alejamos nuestra manifestación. La duda no es congruente con nuestras manifestaciones. Debemos confiar plenamente, debemos estar completamente confiados en que esto nos va a dar resultado. Plena fe, plena convicción. Ahora vamos a escribir todos juntos, yo confío. Escríbelo, porque así le estás metiendo este mensaje a tu mente subconsciente y le estás haciendo emitir esa energía necesaria para que el universo te lo materialice. Yo confío. Yo también lo voy a escribir con vosotros en comentarios. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con este maravilloso ritual. También puedes utilizar un post-it. Ahora, muy importante sería quitar los bordes para ayudar a que la energía fluya de manera más fácil, sin barreras. Es importante, te parecerá tonto quizá si es la primera vez que ves un ritual, pero esto es muy común hacerlo para retirar primeramente cualquier energía negativa que pudiera contener este papel de alguna persona que haya podido tocarlo y también para romper barreras con nuestro deseo de manifestación, para abrirlas completamente. Entonces, muy importante, rompe todas las orillas del papel. Muy importante, energía positiva. Positiva. Tú atraes lo que tu mente piensa y además también lo que tu corazón siente. Así que piensa en positivo, mantén pensamientos alineados con esa cantidad de dinero que deseas materializar. Siéntete merecedor de esa cantidad de dinero y siéntelo lo más profundo de tu corazón, como si ya fuera tuyo. En la esquina superior izquierda vas a escribir lo siguiente. Ahora no quiero escribir el boli. Qué oportuno. Tu nombre. Recuerda, esquina superior izquierda. Tu nombre en mayúsculas. Nombre completo, ¿eh? Nombre completo con apellidos. Completo. Preguntas que os pueden surgir. ¿Esto lo puedo realizar para alguien? No. Esto es un deseo para ti. Es personalizado. De hecho, es que por ello vamos a utilizar nuestro propio perfume. Tu nombre completo. Y ahora, en la esquina inferior derecha, vamos a escribir nuestro deseo. Por ejemplo, una cantidad concreta de dinero. Yo voy a pedirle al universo. 1.200 euros. 1.200 euros. Esta es mi manifestación. 1.200 euros. Como, si te fijas, he puesto un positivo para que no exista margen de error, para que no me llegue en negativo. Y el símbolo de mi moneda, que como española, pues es el euro, la moneda europea. Tú tienes que poner el símbolo de tu moneda, la moneda de tu país. Y la cantidad que desees manifestar. También puedes escribir cualquier otro deseo. Por ejemplo, un nuevo empleo mejor pagado. Sobre todo, si pones un nuevo empleo, te sugiero que también añadas bien pagado. Porque empleos hay muchos, pero mal pagados. Entonces, concreta que quieres recibir dinero. Que ese empleo esté bien pagado. Ya tenemos los dos pasos. Ahora, en el interior, es decir, en esta zona, justo en el centro, vamos a escribir la siguiente oración. Es una oración que hemos utilizado aquí mucho. Y es que es muy, muy poderosa. Y es muy simple. Sin embargo, tiene un gran poder energético a la hora de magnetizar ese dinero. Por cierto, se me olvidaba. El amarillo es el color de la atracción. Por eso también lo utilizamos. Y es, dinero, ven a mí. Tu nombre, la cantidad y en el centro, dinero, ven a mí. Pero es que además, ahora lo vamos a remarcar como ahora. Escribe debajo de, dinero, ven a mí. Ahora. Y debajo de la hora, lo marcamos bien. Ahora. Ahora. Lo puedes repetir en voz alta. Dinero, ven a mí. Ahora. En el siguiente paso, es muy importante que mantengas la mente completamente abierta a recibir este dinero. Primero, cuando hagas este trazo que te voy a revelar ahora, debes visualizar cómo este dinero llega a tu vida. Cómo lo tienes en tus manos. Cómo ya forma parte de tu mundo físico. Ya no se trata de un deseo, sino de un merecimiento. Lo tienes aquí en tus manos. Ya lo posees en materia. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a unir tu nombre. Fíjate bien, hazlo así. Sin levantar el bolígrafo. Vas a pasar por el centro de dinero, ven a mí ahora. Y finalmente, vas a terminar por el símbolo del dinero. Este es el resultado. Fíjate que todo se une. Estamos haciendo un poderoso ejercicio energético. Estamos uniendo nuestro nombre con el ahora y la energía del dinero con la cantidad concreta que deseamos recibir. Bueno, que deseamos recibir, no, que ya tenemos en nuestras manos. Doblamos el papel hacia nosotros para direccionarlo. Vamos a doblarlo una vez. Y después, presta atención, vamos a doblarlo de tal manera que quede como una especie de triángulo. Lo volvemos a doblar. Y te tiene que quedar así. Como un triángulo. Esto lo puedes doblar más, si quieres. Así. Tiene que quedarte así. ¿Y por qué? Ahora te estarás preguntando. Pues muy fácil. Porque estos son los ejes de la comunicación. Aquí está tu mente subconsciente. Aquí está tu consciente. Y aquí están las emociones. Todos estos picos son la energía que terminará atrayendo tu dinero de manera material. Ahora lo abrimos. Y le rociamos nuestro perfume. Yo utilizo este de vainilla que huele riquísimo. Es mi aroma preferido. Me encanta. Tú puedes utilizar el que... De hecho, debes hacerlo así. Es que tienes que usar tu propio aroma. La colonia que utilices habitualmente. La que conecte contigo. Si no utilizas perfume, puedes utilizar cualquier esencia que normalmente lleves puesta. Lo importante es que sea tu aroma. También puede ser un desodorante o gel de ducha. Y voy a rociar sobre mi nombre. Sobre dinero, ven a mí ahora. Y por último, 1.200 euros. Verás que la tinta se corre es normal. No te preocupes. Esto se tiene que entremezclar. Estamos fusionando estas energías para que este dinero se materialice. Lo volvemos a cerrar. Como estaba previamente. Formando el triángulo. Ahora solo te queda el último paso. Coloca esto en tu almohada. Pero no en cualquier sitio. Dentro de la funda de almohada. Por la parte inferior. Para no perderlo. Lo vas a dejar ahí por tres noches seguidas. Al cuarto día, como máximo. Tú ya habrás recibido este dinero como por arte de magia. Una cosa te diré. Olvídate del cómo te va a llegar. Olvídate. Ay, me lo va a pagar alguien. Lo voy a encontrar en la calle. Me lo va a pagar mi jefe. Van a ser propinas. Recibiré un pago. Olvídate. Porque es que te va a llegar de la manera que menos esperes. Tú harás mil planes. Pero el universo siempre nos sorprende. Recuerda que el universo es completamente perfecto. Él ya está trabajando a tu favor. En tu beneficio. Y te lo está trayendo. Tú solo mantén el desapego. La plena confianza. Y mantente alineado con esta cantidad de dinero. En unos días, yo te voy a esperar aquí con tus excelentes resultados. No olvides contarme tu testimonio. Estoy segura de que esta va a ser una de las técnicas que más te van a sorprender. Pero completamente segura. Espero de todo corazón que este vídeo te haya gustado. Sobre todo ponla a prueba. No me creas. Comprueba por ti mismo que esto es real. Fíjate que es muy sencillo. Y será a partir de ahí cuando empieces a darle valor a todo este contenido que te traigo. Por cierto, si te ha gustado no olvides compartirlo. Compártelo por tus redes sociales y con todo aquel que necesite esta información.